Muchas bendiciones a todos nuestros seguidores, y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy les vengo a traer. Este hombre comió ajo en ayunas todos los días y esto sucedió. Las propiedades medicinales del ajo se han conocido y utilizado como parte de la medicina natural desde hace miles de años. Por un lado, es un potente antibiótico, así como también un antioxidante, que combate eficazmente las infecciones y enfermedades. El mejor momento para consumir este vegetal es a primera hora de la mañana debido a que tu estómago está vacío y puede absorber la totalidad de sus nutrientes. El ajo es la mejor medicina natural para la hipertensión, ya que mantiene la presión arterial bajo control sin incurrir en efectos secundarios. Por otra parte, no hay nada que prevenga la inflamación mejor que el ajo, lo que hace que este vegetal sea extremadamente beneficioso para las personas que sufren de artritis. Comer ajo en ayunas reduce eficazmente los síntomas de la artritis y el dolor en las articulaciones. El ajo también previene las infecciones de varios tipos, incluyendo hongos, el virus de papiloma humano y las infecciones bacterianas. Comer ajo regularmente puede ayudarte a luchar contra estas infecciones más fácilmente. Además, comer un diente de ajo en la mañana va a mejorar tu sistema inmunológico y hacer que seas menos susceptible a las infecciones y las bacterias, lo que es especialmente importante si sufres de resfriados, alergias nasales u otras enfermedades. Un único diente de ajo contiene 5 miligramos de calcio, 12 miligramos de potasio, y más de 100 compuestos sulfúricos, lo que hace que este vegetal sea muy superior a cualquier píldora o suplemento. Por último, el ajo mejora el funcionamiento pulmonar y evita una serie de enfermedades respiratorias como la neumonía, la bronquitis, la congestión, la tos, entre otras. Si deseas conocer más remedios naturales como estos, sigue los siguientes pasos. Suscríbete a mi canal si quieres estar al día y conocer más remedios naturales. No te olvides de hacer clic en me gusta. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!